Bienvenido a Pro Box, miércoles de pelea y aquí estamos con Jorge Rodrigo Sosa de Paraguay que acaba de tener una pelea con tu rival que estaba invicto, Ryan Main con 4 y 0. Un poquito hablar de la pelea. Sí, fue una pelea bastante dura, un rival mucho más grande, se vio eso fácilmente en la diferencia de tamaño, también un poco, sin poner excusa obviamente, estoy un poco fuera de ritmo, pero no desmerito al rival, el rival bastante duro, bastante fuerte, el cowboy resultó ser un cowboy, así que bueno, tomar esto como un aprendizaje y volver al gimnasio ya desde el mismo lunes. Un vaquero de verdad, tú quisiste ser ese indio, pero las flechas no pudieron y este es el boxeo, hay dos sacos como dicen, uno para ganar y perder, pero usted es un caballero y sabe que cuando uno no puede hacer lo que planea hacer y practica y no le sale a su manera, hay un probablemente que puede perder. Así mismo, bueno y en esta ocasión me tocó a mí, un rival sin demeritar y vuelvo a repetir, bastante bueno, tiene mucho futuro, es joven, es grandote para mí, pero espectacular, yo igual tomo esto como un aprendizaje, una experiencia y yo sé que esto me va a dar más cancha y voy a tener una historia nueva que contar. Jorge, exactamente, no es cuestión de mirar si está más grande, más chiquito, tú estabas dispuesto a pelear aunque tuvieras 10 y 0, 1 y 0, grande o chiquito, tú fuiste trabajando, buscando una pelea para ganar, pero esto es parte del deporte. ¿A quién tú le quieres dar las gracias de todos los que estuvieron aquí y los sponsors y allá a tu familia en Paraguay y aquí? Bueno, así mismo, yo no puse excusa, un buen rival, un rival que tiene mucho futuro, joven, que no se pierda en el camino y nada, agradecer más que nada a Paraguay que me está viendo toda mi gente, a mi prometida, que ella siempre me apoya, a mi familia, a todos allá en Sudamérica, aguanta Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, toda Sudamérica que siempre me apoya y nada, seguir esto que bueno, tenemos todavía dinamita para rato. Oye, felicidades por esas palabras y ya sabemos que mira, Argentina, Uruguay, Santo Domingo, Cuba, oye, están, es que los latinos, no más en Puerto Rico y cubanos, todos, todos de toda Sudamérica, en Norteamérica, estamos trayendo mucho talento al boxing. Claro, tal cual, nunca se olviden de Sudamérica, ahí está, por ejemplo, la meca del boxing en Sudamérica hoy día es Argentina, yo estoy pegado a ellos, yo me voy a hacer sparring allá, vuelvo, me voy un rato a Uruguay, Chile, puedo volver, estamos todos cerca de cómo viajar de un estado a otro aquí en United States. Bueno, mira, un placer, felicidades, porque tú estuviste, no te rindiste, hasta el fin te tuvo que ganar, hasta que no pudo más. Felicidades, y ustedes los fanáticos, esto es lo que traemos aquí a Pro Back, trayendo caballos indios como estos, que es pa'lante, porque de que se pongan los guantes, tienen valor y tienen coraje para dar lo mejor. Bueno, we'll be back after this, man. Hey, listen, I want to give a shout out to all, if you guys have an issue, man, and you guys need a law firm, man, beat me up, Scotty, Scotty Cernardi, Law Furns, man. Yo, hit them up, man, tell them Beast Boxing, send you number 813-419-3960, Law Furn, Scott, Cernardi, if you got any problem or you got concern, free consultation again, tell them Beast Boxing, Tiger, send you, and yo, keep punching, and God bless.